Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 305, semana en la que podemos sentirnos como el jurado del Festival de San Sebastián. Y es que esta semana se estrena Magical Girl de Carlos Bermud, película que consiguió la concha de oro a la mejor cinta del festival y la concha al mejor director. Pero no es la única, también The Equalizer, protagonizada por Denzel Washington, se pasó en el Festival de San Sebastián y allí el actor recogió el premio Donostia y ahora se estrena. Relatos salvajes donde Ricardo Dadín y Leonardo Sbaraglia nos muestra cómo se puede llegar al límite. Y la versión de Pablo Malo de Lhasa y Zabala, todas ellas pasaron por el Festival de San Sebastián. Pero no es el único, también tenemos el Festival de Sitges donde se pudo ver La Distancia que ahora se estrena. ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. El acta de infracción dice que el auto está mal estacionado. Yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Por culpa de este tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarla. ¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer? Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se entregue a mover un dedo. ¿Qué violencia? Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia? Luis. ¿Papá? Dime, cariño. Hola. Hola. ¿Estás bien? Claro. ¿Tú qué tal? Genial. Eres una niña caprichosa y tonta. Sí, eres una niña caprichosa y tonta. Sí. ¿Y qué más cosas eres? Guata. Me gustaría comprarle algo a Alicia. Es algo que quiere. Pero ya sabes cuál es mi situación. ¿Cuánto dinero sería? Y digo que es una carta muy especial porque la escribe una niña de 12 años. Quiero pedirte algo. No quiero salir de la cárcel. Quiero quedarme aquí. ¿Por qué no quieres salir? Porque tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De volver a ver a Bárbara. Antoine has done a great job casting. There's not a weak one in the bunch. Tu funeral fue muy bonito, por si no lo sabías. La razón por la razón es que tiene un poco lento, es que te permite ir más profundo a los personajes. Soy terrible. ¡Bien! ¡Ay! Estás fuerte. Solo puedes construir un gran personaje si tienes un actor increíble. Sé que parte de ti murió con Vivian, pero no es la parte que más amaba a ella. Sé ese hombre. Tenemos uno de los mejores actores de trabajo de todo el tiempo. Trae tantas nuancias y detalles a un personaje como el OCD, porque él estaba en ese personaje. Fue un poco desarrollado en mi mente. ¿Eres solo tú o esperamos a alguien más? ¿Perdone, qué? Tus manos. Si de verdad trabajases con los cables de electricidad, no tendrías esas manos. Seguro que esperamos a alguien más. Es como un plato de dinamite. Sabes que va a golpear a algún punto. Denzel puede jugar eso mejor que cualquier persona. Así que no es solo un hombre de acción. No me interesaba en eso. Una de las cosas que Denzel le gusta hacer, y es una gran lección para cualquier escritor. Él dijo, no necesito decir eso. Y puedo jugar eso. ¡Soy un poli imbécil! Puede llamar a su jefe y decirle que cierre este negocio. Esta noche. El truco es reconocerlo y también saberlo. Es que deje la cámara roja. No te detienes. Cuando me mira, ¿qué es lo que ve? Él está muy enfocado, muy concentrado. ¿Qué ves tú cuando me miras a mí? Me da el hombre más dulce y maravilloso con un gran rato en su cara. En el próximo momento, él es como, ¡hidr! Vale, porque puedo seguir. Hemos sido elegidos para dar puñaladas a él. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias. Porreta la cobertitud, ¿eh? Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria. Porque recordad, España entera resiste con vosotros. Alacante en vivo el puto de identificar tu cabello. Amar un tercero de ahí. Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez. Esa gentuza le metería dos tiros si pudiese. A usted y a mí. ¡Y zorra tú, Nayani! Están destruyendo nuestra gran ciudad. La gente quiere restablecer la justicia en el mundo. La gente quiere héroes, señorita Oni. Era muy curiosa, muy inquieta. Tengo una cantidad de recuerdos tremendos que ya ni siquiera sé si son verdad. Estoy planeando recorrer a pie el desierto australiano desde Alice Springs hasta el Océano Índico. Una distancia de más de 3.000 kilómetros. Cuando la gente me pregunta por qué lo hago, mi respuesta típica es, ¿por qué no? Tu plan es ridículo. ¿Por qué no acortas el viaje? ¿Por qué no vamos Tol y yo contigo? Me apetece arreglarme la sola. ¿Sabes que esos son unos 3.000 kilómetros? Seis meses enteros a pie. ¿Quieres morirte por ahí o algo? Sonríe. Genial. ¿Has acabado? Punto y final a la toma y lo hacemos con el biopic de Stephen Hawking, la teoría del todo. La película se estrenará en enero del 2015. Así que de momento nos quedamos con sus imágenes y nos vemos en la próxima toma. Vamos, arriba. Buenos días, Brian. Stephen, eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física. Hola. Hola. Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién. ¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo? Retroceder el reloj. Retroceder el reloj. Adelante. No sé cómo. Aún. Sigue girando. ¿Hacia dónde? Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de dos años. Sigamos juntos el tiempo que tengamos. Todo cambiará. No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura. Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad. Suerte. ¿Cómo estás? Estoy bien. Veamos ese agujero negro al principio del tiempo. Muy bien. Muy bien, Stephen. Enhorabuena, doctor. Tiene neumonía. Para que sobreviva se le tiene que practicar una tracheotomía. No podrá volver a hablar. Hablará. Me llamo Stephen Hawking. ¿Qué voz más rara? ¿Algún problema? Ha sido una gran dicha ver cómo este hombre superaba cualquier expectativa. Tanto científica como personal. No deberían existir fronteras para el esfuerzo humano. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. Esperanza.